Saludos, recientemente alguien me preguntó sobre el efecto de piel mojada que yo tengo en el carácter, específicamente de este video de los 15 minutos bajo la lluvia. Vamos a hablar sobre ese efecto, cómo se consigue, para ello yo estoy extrayendo ese efecto, ese archivo, esa textura de este mod, All-in-One UNPHTT Animator 3.3, ya salió la versión 4, pero el que yo estoy usando es de aquí, para así vivir, ese archivo, esa textura, son los archivos S, los archivos que son así como oscuros, son los que dan ese efecto de piel mojada, aquí hay varios efectos, ese no es el único, vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo se integran, es bien sencillito, obviamente pues yo le voy a dejar el enlace del mod para que lo descarguen, lo descargan, lo descomprimen, lo abren, si estás en CBBE vas a buscar los archivos que son para CBBE, estos son, está el Goosebump, Silky, Sweetie y Wet, hay esos cuatro, yo voy a poner al final del vídeo una foto de ejemplo de cada uno de estos cuatro, simplemente yo los tengo aquí, ya yo los extraje y los puse en una carpeta aparte, simplemente vamos a abrir el archivo, es textura, actor, character, female, aquí es donde estamos, donde va la textura, esa es la ruta para llegar ahí, simplemente lo seleccionan y los arrojan y los sustituyen, yo actualmente estoy utilizando el Wet, pero tengo un problemita porque el INV tiene mucho que ver y me está creando un, me está creando un, me está creando un, me está creando un, como un, en el efecto de piel mojada, me está creando un, como un brillo, lo van a ver en la imagen y proviene más bien del INV, el INV tiene mucho que ver, yo estoy usando un INV que no tienen como requisito un mod de clima, estoy usando el RYA y pues yo les sugiero que si no lo ven muy bien, si ven colores y cosas así que no se ve muy bien, traten probando con diferentes INV y si ya tienen un mod instalado de clima, que es el caso mío que yo tengo el Climate of Time Real, pues busquen mod de clima que no tienen, mod de INV que no tienen como requisito mod de clima, para que los puedan probar, pues básicamente es la manera en que yo lo estoy haciendo, es la forma en que lo pueden hacer, aquí está también el Silky, Sweetie y Wet, simplemente abren el archivo, navegan hasta donde están los archivos S, los seleccionan y los arrojan, este si yo le voy a replace, este es el que yo estoy usando, el Wet, y este ahí no debe entonces tener ningún problema, es la manera en que yo lo estoy haciendo, yo bajo el mod, y escojo los archivos que yo deseo, los voy arrojando y voy abriendo el juego y viendo como se ve, esa es la forma, si quieren probar, pues esa es la manera, si no tienen el mod instalado y lo quieren instalar, pues lo pueden instalar, es muy bueno, pero también pueden hacer pruebas así, aparte, buscando y probando, y viendo que pues no haya CDT, yo hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema con CDT, recuerden que si están en CBB, estos son los archivos, si están en UNP, están aquí al final, UNP, que no vayan a utilizar archivos de CBB para UNP o viceversa, pues nada, esa es la manera súper sencilla, es la manera que yo conseguí el efecto de piel mojada, también está el, hay varios mods, uno de ellos es Sporty Sexy Sweet, creo que se llama, le voy a dejar también el enlace, y hay algunos otros que dan ese aspecto de piel mojada o sudada, pero yo lo estoy obteniendo de este mod, que es muy bueno y me ha dado buenos resultados, pues nada, les dejo con esto, le voy a poner unas 3 o 4 imágenes, con los diferentes efectos para que vean cómo se ve, y simplemente pues bajan el archivo, hacen las pruebas, y lo van abriendo el juego y mirando, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.